¡Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo correspondiente a este jueves 5 de octubre! Para dar cuenta en primer lugar de lo que fue una nueva fecha en la jornada de ayer del torneo clausura de la Asociación Río Cuartense de Básquetbol. Por la fecha número 7, el equipo A de Banda Norte le ganó con un contundente 86 a 27 al equipo de universidad, el elenco que dirige el profesor Guillermo Finino. Y dio cuenta de la superioridad que tiene este poderoso elenco de la ciudad de Río Cuarto y de todo el provincial en lo que se refiere al básquetbol femenino. Otra de la información tiene que ver con un adelanto de lo que será el fin de semana deportivo en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Concretamente el fútbol infanto-juvenil porque en la jornada del sábado se va a desarrollar una nueva reunión de esta segunda ronda, específicamente la número 5. Y universidad recibirá en sus diferentes categorías a Deportivo Río Cuarto. En sub-17 será a las 13 horas, mientras que en sub-13 desde las 14 y 45. En tanto que la categoría sub-15, Universidad y Deportivo Río Cuarto, se enfrentarán a las 16 horas. Pasando a las categorías de cancha chica, en 2009 el partido iniciará a las 13 horas, 14 horas para la 2008, 15 horas para la 2007. Y por último a las 16 horas, la categoría 2006, recordamos, Universidad Nacional de Río Cuarto recibirá las categorías del Deportivo Río Cuarto por una nueva fecha del torneo infanto-juvenil. Y también vamos a brindar un adelanto de lo que será un evento de relevancia en materia softball para el mes de noviembre. Porque se viene una nueva edición de la Copa Río Cuarto de esta disciplina, destinada a la primera división masculina de esta disciplina. Y serán invitados equipos de todo el país. Será el 18, el 19 y 20 de noviembre en el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y la última información tiene que ver a que sigan todas las disciplinas, todas las actividades de la Dirección de Deportes, Educación Física y Recreación a través de las redes virtuales que tiene dicha área. Tanto en Facebook, una página en Facebook, como las cuentas en Twitter e Instagram lo pueden buscar como Deportes UNRC para interiorizarse acerca de horarios, resultados y poder seguir todas las actividades deportivas. Con esta información nos despedimos por esta jornada.